Bien, salió bien la logística para los dos partidos en el Estadio Atanasio Girardot. Una buena demostración de acompañamiento de los hinchas de Nacional, que pese a la noche fría y con lluvia, pues llegaron a las graderías más de 16 mil. La felicidad en la voz del hincha de hora 13 en la original. La verdad, a pesar de la lluvia, el público nunca abandona, muy feliz con el equipo. Un partidazo del verde. Un equipazo, hermano. El herrero tiene buena mano. Pudo haber hecho un poquito más y ya Once Caldas como que no hizo nada. Muy buen partido de Nacional. Ojalá y siguieran jugando así. No hay competencia, campeones de todo y que se agarre el Real Madrid. Un equipo que mostró mucho fútbol y mucha cátedra en la cancha. Estuvo muy interesante, bueno, vuelve el gol de Mantilla. Muy feliz, muy feliz porque ganó Nacional. Yo moreno, un mago en la cancha. Muy feliz, contento con la hinchada. Fue muy divertido y muy emocionante estar allá, como gritando y celebrando cada uno de los goles. Excelente, excelente. Uno de los mejores partidos que he vivido. Vamos Nacional. Lo mejor, lo mejor. Verde hasta el fin, carajo.